Y hablando de prisioneros, el señor Alex Saab ahora tiene un cargo increíble, es embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente alterno de la misión de Venezuela ante la Unión Africana. ¡Wow! Me quedé sin aire con todo ese título. Bueno, lo gracioso es que la gente se preguntará, y por lógica, ¿y este tipo de cargos son recolectivos? ¿Habrá que darle el grado diplomático que no tenía? En realidad, por supuesto, que no, no. El cargo no tiene nada de recolectivo y el que pensó hacer esta cochinada no está buscando eso. Lo que está buscando es darle reconocimiento que vaya ensamblado a la solicitud que hizo este tribunal panafricano hacia Ramo Verde de entregarle a Saab casa por cárcel. Esa es la razón de esto, darle validez a esa solicitud entendiendo el hecho de que este señor es embajador plenipotenciario ante el Consejo Africano en representación de Venezuela. Es enlazar ese par de decisiones. No tiene que ver con un hecho recolectivo en sí. Tiene que ver con la carga documental del poder de la justicia internacional, justicia entre comillas muy grande, de la justicia internacional panafricana, comunitaria panafricana, muy bien estructurada a través de las labores de Garzón. Pero aquí, si es como maniobra distractora, está bien, pero después no le veo la vuelta. No, es que va más allá de maniobra de distracción. Es eso, es intentar generar un espacio de comunión, de comunicación, entre dos decisiones de entes multilaterales africanos, para que ir rodeando la decisión interna de Cabo Verde. Cabo Verde puede tomar una decisión, siente la presión de los Estados Unidos. Bueno, el asunto es que también sientas la presión de todo movimiento multinacional africano en torno a que tomes una decisión contraria a la que los Estados Unidos buscan. Y ahora se les ocurrió, a través de la empresa estatal Minervén, enviar obro a Cabo Verde. Qué casualidad, ¿no? Pero Cabo Verde dijo que no iba a dar cárcel domiciliaria. Exacto, Cabo Verde quiere mantener en algún, algo de institucionalidad. El problema allá adentro es un asunto realmente delicado. Bueno, porque vamos a intentar ponernos un momento en la posición. La posición te dice, la posición de Cabo Verde te dice que hay una interesante oportunidad de hacer que el país figure en el mapa y obtenga ingentes beneficios a través de esta situación. Ya el presidente de Cabo Verde nos había dicho que jamás había recibido tantas llamadas de tantos presidentes en el mundo. Por el caso de SAP, mi país creía que era simplemente un tipo que hacía negocio con las cajas CLAP. Uno explicaba lo que significaba y sus conexiones internacionales y hoy se queda más que claro y evidente la razón de por qué se hace tanto en cada una de estas cosas. Es bueno que la gente entienda que para que el venezolano pueda comprenderlo en su dimensión. Esa decisión de esta, de aceptar el placer de este embajador plenipotenciario y las cartas que van a salir de cada uno de sus países hacia, hacia Cabo Verde, haciendo valer la investidura diplomática de, de, de SAP. Significa niños muertos, significa arduo, significa destrucción. Cada una de ese tipo de acciones es menos oportunidad y recursos para el área hospitalaria. Cada acción de esto es más refuerzo de la delincuencia porque hay menos, menos capacidad por parte de la policía de hacer su trabajo. Porque todo el dinero, todos los recursos se siguen yendo hacia buscar mantener el silencio de lo que pueda decir SAP. ¿Tiene que ser mucho lo que puede decir para que estén tan desesperados todos? Es mucho lo que puede decir y mucho lo que él tiene agarrado. Volvemos a recordar, no es solo lo que puedas decir, técnicamente los Estados Unidos lo tienen todo, lo único que quiere es la certificación de cada uno de los hechos. El asunto es, SAP tiene muchísimo dinero en su nombre bajo códigos directos de sus cuentas, en los cuales hasta que no los aflojen seguiremos defendiendo. Claro, y con respecto a esta decisión, en Estados Unidos dijeron que si decidieron nombrarlo embajador es porque admiten que al momento de ser capturado como supuesto enviado especial del régimen, no tenía rango diplomático como lo vienen alegando los abogados. Y ellos sostienen que este nombramiento no tiene efecto retroactivo, entonces, pero bueno, mientras tanto es la desesperación de que el señor no hable. Exactamente. Y pasa también la otra carta, que es el beneficio político, intentar a todas costas demostrar que Estados Unidos no tiene poder. Sí, fundamentalmente eso. Bueno.